¡Primer Round! Ayer Merlo, puesto número 10 en el ranking argentino de toda la categoría de Super Vuelta, aunque esta pelea, Cris, va a ser en el peso mediano. Así es, y que justo viene el Neno Jerez, viene de empatazo. ¡Segundos afuera! Y recordó también que en este mismo escenario, hace exactamente un año también, en noviembre, tuvo su única derrota. Comenzó la pelea, señoras y señores, junto a Ceci Comunales y Cris Tamuz, les habla, es un verdadero placer estar con ustedes, primer asalto de combate, sacando a la izquierda, Cris, de pantaloneta azul romero. La pantaloneta roja, ambos de guantes amarillos, sacando a la izquierda a ella. Cris, me gusta este cuadrilátero de Chino Maidana Promotions, invita al caos. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Bien, esa mano derecha ahora, Cris, primer asalto de combate, arrancando el día de hoy, boxeíto, sabrosito, desde Quilmes. Lo poniendo ahí con la mano derecha a Ceci, el Neno, en este primer asalto del combate. Manteniendo bien la distancia, cruzando esa derecha en varios golpes, tanto en recto como en gancho. Lo está haciendo mejor hasta ahora el Neno Pérez Jerez, con esa condición de zurdo. Tratando de llegar también muchas veces al plexo. Hace golpe curvo ahí en este primer asalto del combate. Excelente. Cris, ahí está también trabajando con esa mano izquierda, en recto. Suelte Jerez, suelte, 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 suelte. Sí, tratando, como bien decía Ceci, tratando de mantener la distancia a Jerez, ya que Romero mostró en un par de ocasiones que es un poco agresivo con esa mano derecha, la suelta con malas intenciones. Excelente. Así que lo bien que hace Jerez de tratar de mantener la pelea es a esa distancia que es la que le conviene. Bien, la mano izquierda ahí de parte de Jerez. Ajá. Primer asalto del combate, señoras y señores. Buena guardia. Playtop pactado a seis. Así estamos arrancando el día de hoy desde Quilmes en Buenos Aires, Argentina. Buen round. Ahí a la derecha y a la izquierda ahí Romero. Excelente a apertar. Lucho. Gancho de izquierda. No hay caída ahí, obviamente. Hoy tenemos... Gancho de derecha. Jeremías Ponce en la pelea. Señoras y señores, combinación de manos en parte. Lo domina. Querés Ceci y ha estado más activo, querés, en este asalto, ¿eh? Y aprovechando, como decía, la condición de zurdo, siempre manteniendo su pie derecho por fuera y girando hacia el lado que le conviene para mantener a su rival a distancia y poder combinar como lo está haciendo. Eso le permite estar más activo y controlar mejor la distancia. Muy bien. Lo que no sé, Cris, es que muchas veces querés caminar hacia la mano del poder de Romero. Sí, no se lo ve tan estable en sus piernas y no lo veo caminando de manera correcta. Segundo round. Una tarjeta que nunca, pero nunca te deja solo. La tarjeta más reconocida en Buenos Aires, en Quilmes, en Bariloche, en Montevideo, en Managua y en todas partes del mundo. La Namus Car con ustedes en este momento. 10 para Jerez. Un buen boleado. 9 para Romero. Primer asalto terminó el combate de Lorenzo Jerez. No fue una cosa, tampoco vemos tanta diferencia, pero sí conectó, sobre todo esa izquierda poderosa que lo está haciendo también ahora y mantuvo la pelea a la distancia que a él le convenía. Pregunta a Ceci en privado que si esa tarjeta va a servir en Orlando. Por supuesto que sí. Por supuesto. Segundo asalto del combate, señoras y señores. Ahí va, que no es metiendo presión en este segundo asalto de la pelea, Ceci. Me gusta cómo combina la derecha en jab y gancho y luego descarga su mano de poder, que es la izquierda. Mantiene bien la distancia. Y ojo porque si bien Romero viene en ocho derrotas consecutivas, se han enfrentado buenos rivales como Sebastián Fundora, como Liam Smith. Es un boxeador que ya ha estado por varios países y tiene experiencia, por eso le va a servir esta prueba a Jerez para ver en dónde está plantado. Claro que sí. Y por el momento está haciendo su trabajo bien esa mano derecha. Quedaba mal posesionado ahí. Logra salir del atolladero, Chris. Así es, está conectando buenas manos Jerez. Se está moviendo bien, sobre todo también los movimientos que hace de cintura para evitar el ataque de Romero. Y tal cual, se le nota la experiencia que tiene Romero. Es un rival para eso justamente, como viene de un empate Jerez, es un rival para poder medirse realmente. Yo lo vi pelear en vivo el primero de abril de este año en el Raisson Victoria Plaza a Lorenzo Jerez. Y la verdad que lució un boxeo muy lindo. Se le nota ahora, por lo menos lo que a mí me parece, respecto a esa vez que lo vi en vivo, un poquito más atado. Un poco puede ser por la experiencia que tiene en frente o también por venir de desempate, que estamos hablando. Tiene buena mano izquierda ahí. Lo domina Romero. Y un directo desde Quilmes. Lo bueno, Ceci, es que Jerez no deja de tirar golpes. Tiene buen volumen de golpes. Está marcando siempre, sacando el jab. O sea, metiendo presión todo el tiempo. Ahí mueve la cintura. Trata de estar activo. Correcto. Es el más activo, como decís Levi, el que más combina. Y por lo pronto Romero, con muchísima movilidad, para que los golpes no lleguen con tanta firmeza. Pero ahí, combinó. Tercer round. Después del segundo asalto de la pelea. Vamos, para el tercero. Bueno. Una vez más, 10 para Jerez, 9 para Romero. Lo está haciendo muy bien. Está trabajando también. Está superando a su rival con velocidad. Buen boleado. Está haciendo bien las entradas y las salidas. Puede bloquear o salir. Y luego contrabolear. Se ve muy cómodo, Ceci, Jerez, cuando se agacha Romero, como que agarra puntería y le tira la cabeza. Combinaciones cortas de 1-2. Muy bueno. Correcto. E incluso insiste con ese gancho de izquierda. Está trabajando en varias alturas. No solo a la cabeza, sino también al cuerpo. Y está conectando más manos que en el primer asalto. Va creciendo Jerez en cada asalto. ¿Parejo? Tercer asalto del combate, señores. Ahí va la izquierda, potente. Qué buen mano. Está posesionado en las cuerdas. El Nero logra salirse a tiempo. Había un misil que estaba pasando cerca ahí. Cruz de derecha. Cruz de izquierda. Creo que Romero está tratando también de levantar un poquito el voltaje aquí en este tercer asalto del combate. Así es. Y el Nero también ha mejorado la velocidad de piernas. Ha ido de menos a más. Se le nota que se va sintiendo cada vez más cómodo. Y sobre todo el desplazamiento en el ring. Cómo va atrás, adelante. Cómo se va moviendo. A pesar de que Romero está intentando por ahí estar más activo, contragolpiando más. Pero de momento no estaría llegando al destino. Ahí está. Combina manos. Es contra la cuerda. Responde ahora Romero. Bien, Jerez. Al cuargo. Doscientos peites. Buena guardia. Y le va a contar el referí. ¿Qué pasa? Cinco. Le están contando. No se para. Le sacó el local. Yo creo que esto se terminó, señores. Se acabó la pelea. Victoria del Nero Jerez por lockout en el tercer asalto de alto voltaje. Ceci. La primera pelea se va por la vía de la alta tensión. Fueron las manos al cuerpo que dejaron sin seguir adelante a Romero, que lo venía haciendo bien, pero le faltaba más intensidad. Eso fue lo que hizo Jerez. Pudo conectar, pudo presionar y aprovechó ese momento cuando lo llevó a las cuerdas con esas manos al hígado, que sabemos que son muy difíciles de recuperarse. Por lo tanto, una gran victoria luego del empate que venía el Neno, se vuelve a la senda del knockout. Ahí está entonces la repetición. Una cosa es decir golpe de alto voltaje en la zona hepática. Otra cosa es sentir ese golpe. No, no, olvídate. Totalmente. Sí, 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 sí. La izquierda al hígado es irrecuperable. Pasa el efecto de la electricidad. Regresas a la normalidad. No pasa, caballeros, señoras y señores, el fallo de este combate es ganador por knockout. A los dos minutos, 06 segundos del tercer round de Jasko Moos. ¡Lorenzo Neno Geren! ¡Lorenzo Neno Geren!